El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Las despensas y apoyos entregados por los azules a través de la red, manejada hasta antes del 6 de junio por la Secretaría de Bienestar Social, hoy siguen activas por el mismo grupo, pero con el mensaje de la Cuarta Transformación. Al PAN poco le duró el gusto de apropiarse de un padrón que no crearon, donde lejos de inculcarles principios y doctrinas, les mostraron el valor de los pesos, a tomar lo que te dan y a traicionar en aras de un futuro. ¿Dónde quedaron los padrinos? Tal parece que escondieron la cabeza o bien están esperando mejores propuestas ante una derrota anunciada. El asunto es que las estructuras, con esa lealtad que les caracteriza, dicen que ya están en manos de morenos y todo se debe a la falta de sensibilidad y tacañería de los panistas encargados del funcionamiento de los grupos. Claro que la expriista que maneja ese bien tendrá que demostrar su capacidad y el hijo predilecto del azteca deberá probar que su influencia va más allá de esas calles que lo vieron crecer. Bien, dicen, en el pecado llevarán la penitencia, pero el problema es que si los morenos avanzan, los panistas serán echados del poder. Vivirán lo mismo que los tricolores, pero solo que su caso será más patético, porque el gusto les durará muy poco. No cabe duda que ni Judas fue tan traicionero. Está usted informado. ¡Gracias!